Andrés Manuel López Obrador dijo que los pronósticos de Agustín Carstens sobre bancarrota no aplican para México. Durante la mañanera, el presidente indicó que en el país no se dieron apoyos económicos ni a empresas ni a estímulos fiscales. Dijo que el gerente general del Banco de Pagos Internacionales se refirió a cómo se enfrenta la crisis en el mundo. Aseguró que hay muestra de signos positivos en la pandemia.